Yo soy Daniel Lima, integrante de colectivos como Frente 3 de Febrero. La revolución no será televisiónada, televisada. Y también yo soy artista y trabajo con arte y la intersección entre arte, política y educación. Tengo también una prensa y una editora que se llama Invisibles Producciones y que publica libros y películas sobre esta intersección entre arte y política y sobre la investigación de estos conflictos contemporáneos que vivimos hoy en día y cómo intentar crear una manera de pesquisar, una manera de retratar estos eventos. Cuando nosotros nos colocamos en esta situación de trabajar colectivamente, y en esta estructura que no es una estructura corporativa, vertical de autoridad, tenemos este desafío de pensar cómo crear con muchas personas de manera horizontal, con las decisiones tomadas horizontalmente. Para nosotros esto está creado y plegado con la idea de educación. Entonces, además de metodología, el propio concepto, como hablaba, sobre metodología es un concepto fijo. Y nosotros lo que más tenemos que crear son procesos, no fijos, pero procesos móviles que se pueden cambiar a medida que caminamos. Así que no hablamos de metodología, que se puede reproducir en toda situación, porque no existe esto. Tenemos que inventar un poco estos procesos. Pero hay sí ciertos principios éticos, estéticos, que constroen esta idea de una participación horizontal. Para nosotros, en frente a este febrero, tenemos como una base que es un pensador de pedagogía de Brasil, que es Paulo Freire, que habla mucho sobre procesos de educación, y una educación no verticalizada, donde el maestro sabe todo, y los que están en la clase no saben nada. Que es como podemos aceptar que todos nosotros tenemos conocimiento. Mismo cuando estamos trabajando, por ejemplo, con una cuestión técnica, como cámara de vídeo, edición, guión, música. ¿Cómo es música? Los músicos odian los que no saben tocar, ¿no? Tiene una dificultad de interagir con esto, porque al final es extremadamente técnico. Entonces, es lo que nosotros tenemos que poner en este campo que todos tienen que colaborar. Y para esto, tienen que crear mecanismos para que todos puedan contribuir y evitar el bloqueo técnico. Por ejemplo, el guión. Para personas que no trabajan con el guión, es muy difícil imaginar y hablar para las personas. Sí, haga un guión, tú también, y nosotros leemos todo y comparamos y vamos a llegar a un proceso. Esto es imposible con personas que no son roteiristas, que no trabajan con cine, con películas. Entonces, ¿qué creamos? Creamos como al principio, secuencias muy sencillas, donde las personas podían crear con recortes de papel, como si fuesen fotos, fotografías, y poner en la mesa, en grupos pequeños, poner en la mesa lo que imaginas que puede ser una secuencia de una película. Y ahí es interesante, porque todos nosotros estamos en contacto audiovisual de todo momento. Y en parte todos nosotros sabemos lo que es una secuencia fluida de un guión y de una película. Entonces, creamos diversos grupos adentro de nuestro grupo de 21 personas y todos ponían como una secuencia, sacamos fotos de la secuencia, ponemos todas a un lado y empezamos a discutir ¿por qué se empieza la película con esta imagen? Y las personas defendían. Yo creo que empezar así es más didático, así es más provocador. ¿Y por qué termina así la película? Termina así porque creo que esto y porque no adentra esta imagen. Y así lo que tenía en común entre varios grupos, aceptamos como sí. Esto es una sugerencia que emerge del grupo y vamos a aceptar y juntos fomos poniendo todo junto hasta crear un guión colectivo. En el mismo proceso estamos haciendo un libro también. Este mismo guión también era una referencia para crear capítulos para el libro. Entonces, era un proceso al mismo tiempo haciendo película y libro. Un alimentaba a otro. Además, pero sabemos que tiene ciertos procesos muy técnicos que no se puede hacer fácilmente con un grupo. Como por ejemplo, edición en una computadora. Para hacer una edición en una computadora tiene muchas etapas de conocimiento que tiene que tener. Como las herramientas que existen en este software y también la noción de tiempo, de corte y todo. Entonces, trabajamos con otro concepto pedagógico que es el concepto de movimiento pendular. ¿Qué es esto? Si nosotros somos un grupo acá, estamos en un círculo discutiendo, imagina que tiene un péndulo acá. Este péndulo, cuando tú pegas una tarea, este péndulo va para ti. Pero jamás ese péndulo puede quedar en ti sin volver al centro. Así que, este movimiento de permanecer, pasar por el centro de decisión colectiva, el volver al especialista técnico, el ir al centro nuevamente y volver. Este movimiento con ritmo se crea una participación que es al mismo tiempo especializada, técnica y también es colectiva. Así que, esto implica en crearmos un ritmo de, sí, vamos a hacer ediciones y mostrar al colectivo y discutir con el colectivo y nuevamente volver a crear las modificaciones, los cambios en la edición y volver en la montaje con colectivo y así va. Esto que llamamos el movimiento pendular. Este movimiento pendular tiene que tener un ritmo. Si esto se pasa y se permanece mucho tiempo con especialistas, se quebra la relación que las personas no se recuerdan más, no tienen más ligación. Entonces, es súper importante el ritmo del péndulo como se hace, por ejemplo, en un reloj de péndulo. Tenemos un otro concepto que es la rotación de la coordinación. Sí. Para hacer un proceso colectivo como tú tienes plata pública para hacer una película, tiene plata pública para hacer un libro que tiene un tiempo, un año para estar listo. Tiene que hacer diversas etapas y tiene que al final tener el producto. Es un compromiso institucional, un compromiso muy serio. Entonces, es muy difícil trabajar sin un coordinador que va a mirar a todo tiempo y tener una dedicación de tiempo distinta de los otros para mirar que este proceso está caminando hasta el resultado esperado en el tiempo esperado. Para esto, no podemos crear un líder inmutable del grupo que hace esto como se tenía en banda de hockey como un band líder que es un líder que no se cambia, un liderazgo que no se cambia. No, tenemos que rotacionar ese liderazgo. Así que en esta etapa de guion tú serás la coordinadora y tienes que entregar en dos meses este compromiso de hacer el movimiento pendular y entregar el guion para que otro coordinador pegue en esta parte que es una elección del grupo se pega esta parte y camina hasta otro punto y así va. Entonces es una coordinación que jamás una persona puede quedar todo el tiempo en esta posición. Tiene que cambiar y hacer una rotación y encontrar las potencias que cada uno tiene y siempre cada uno tiene. Tiene una potencia mayor para hacer trabajos como contabilidad de números otros tienen más potencia para hacer la parte musical y así va. Y siempre esto pasando por una elección grupal un proceso grupal de elección. se llama Felipe Teixeira otro artista pero el principio ético y el principio del trabajo tenía que permanecer. Entonces ¿qué hicimos? Cuando grabamos esta película todo está hablado en creole que es una mezcla de línguas locales y el francés. Esta lengua nadie sabe en Brasil solamente haitianos. Entonces ¿qué hicimos? volvemos con el material y creamos un taller con haitianos para ahí sí aplicar este proceso de enseñar cómo editar y poner esta edición en discusión con ellos. Un proceso mucho más estrecho de tiempo que la película de Zumbi Somos Nosotros que es una película de un año o un año medio de trabajo. Este es un trabajo de un mes entonces nosotros creamos un taller para enseñar cómo editar las herramientas básicas ellos hablaban y discutíamos qué es importante de cada una de las entrevistas de las imágenes y teníamos discusiones políticas porque no concordaban con muchas cosas que estaban hablando y nosotros hablábamos intentábamos también crear un equilibrio que no es solamente que tú concordas pero tiene una fuerza de imagen y de depoimiento que tiene que también considerar para tener un equilibrio entonces junto con ellos hicimos la edición creamos también la parte musical invitamos una banda de haitianos que empezó a tocar juntos en Brasil en São Paulo y ellos trabajadores así como trabajan todos los días y ensayan por la noche y nosotros invitamos a crear juntos esta parte musical y además con la edición y la traducción de todo material con ellos entonces se dio un proceso colectivo mismo teniendo una dirección se dio un proceso muy colectivo y una forma de hacer un procedimiento ético como hablaba ayer de no hacer del otro un objeto de pesquisa solamente y sin incluirlo en el proceso como también un observador de su propia realidad y con esto creamos un evento que era un día de lanzamiento de esta película además con el lanzamiento de una cartografía que es un material impreso que tiene la historia de Haití todos los procesos que llevan a Haití hasta hoy en esta situación y creamos esto también juntos y en este día tenía también culinaria haitiana la banda hacía el musical de la película en vivo tocando en vivo y la película pasando y invitamos toda la comunidad haitiana que vive en São Paulo a estar juntos en este momento entonces pasó como un proceso muy interesante y se creó un modelo que después aplicamos también este proceso a un documental en Senegal y ahora estamos haciendo también con Venezuela con Venezuela Gracias.